y me recordé la canción de cristian castro azul 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 es una inconsciencia buenos días gente gracias por estar compartiendo con nosotros felices de reencontrarnos nuevamente estas son las informaciones en tu mejor mañana comenzamos el día de hoy con que luis abinader rendirá cuentas al país con un panorama complejo el presidente luis abinader llega la semana en que hará su primera rendición de cuentas ante la asamblea nacional con un panorama complejo frente a sí la crisis del kobe 19 o más propiamente la de acceder a suficientes reacciones de las vacunas contra el nuevo coronavirus puede considerarse el principal tema de agenda de la presente administración plantea certificar a las escuelas que inician plan piloto de retorno a las escuelas ante la necesidad de que elaboren los protocolos para retornar de forma segura gradual y voluntaria a las clases presenciales 11 organizaciones plantearon el gobierno que los centros educativos cumplen con el requisito de ser certificados por el personal autorizado de los ministerios de educación y salud pública se trata de una propuesta que establece los requisitos y protocolos que deberían implementar las autoridades para empezar con lo que consideran más vulnerables estudiantes del nivel inicial primer ciclo de primaria y con necesidades especiales salud pública suspende el proceso de compra para adquisición de jeringuillas el ministerio de salud pública anunció que supuso suspenderá de dos procesos de compra declarados de urgencia para la adquisición de jeringuillas y material gastable que serían utilizados en la jornada de vacunación contra el kobe 19 mediante un comunicado de prensa la institución explica que la decisión obedece a que se han ofrecido al país donaciones por lo que se hace necesario recalcular las cantidades que deben adquirirse en el mercado en otro orden 14 14 mil 264 personas se han vacunado en el país contra el kobe 19 el presidente de la república luisa binader informó que 14 mil 264 personas pertenecientes al sector salud y que han trabajado en primera línea contra la kobe 19 se ha vacunado en los primeros seis días de la jornada de vacunación que se realizan en distintos centros del país la vacunación que inició el martes 16 de febrero con las primeras 20 mil dosis llegadas desde india tuvo un punto más alto de vacunación el viernes 19 del presente mes cuando 4 mil 872 personas recibieron la primera dosis a binader asegura durante su gobierno se ha recuperado más de 100 mil empleos en sector turismo el presidente luisa binader aseguró que con el lanzamiento del turismo a través de las iniciativas del gobierno más de 100 mil dominicanos han logrado recuperar sus empleos en el sector y para febrero se llegará a 200 mil señaló que la división de este gobierno es la de no dejar a nadie atrás de que cada dominicano y dominicana se sienta orgulloso de sus playas de la diversidad de nuestra gastronomía y de la hospitalidad de nuestro país poder ejecutivo extiende toque de queda con el mismo horario hasta el 8 de marzo mediante el decreto 107 21 el poder ejecutivo extendió este domingo el toque de queda vigente en la república dominicana para combatir la propagación del covid 19 esta medida mantendrá el mismo horario de todo en todo el territorio nacional de lunes a viernes de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana mientras que los sábados y los domingos desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana dicen mayoría de dirigentes del prd quieren que danilo medina sea el presidente del partido el vocero del partido de la liberación dominicana héctor olivos aseguró este domingo que casi todos los dirigentes de la organización política entienden que el exmandatario danilo medina debe ser el presidente del partido morado olivo indicó que hay que aprovechar en medio que medina tiene ciertas cualidades entre las que citó ser expresidente de la república y tener liderazgo por otra parte secuestran dos criollos en haití y piden 2 millones de dólares los secuestradores de dos dominicanos y un haitiano que forma parte de un equipo de cine han pedido 2 millones de dólares a cambio de su liberación en puerto príncipe según la prensa de haití los dominicanos trabajan como técnicos en la productora de cine música group y en el monumento en el momento del secuestro el sábado en puerto príncipe mientras regresaban a la capital tras un rodaje en el sur del país estaban acompañados de un intérprete haitiano según dijo este domingo ae un responsable de la prensa esta semana llegan 768 mil vacunas procedentes de china la adquisición de 768 mil vacunas chinas anunciadas por el presidente luis abinader el jueves 11 de el presente mes estarían llegando al país esta semana la información sobre la recepción de las vacunas fue ofrecida por el viceministro de política exterior bilateral del ministerio de relaciones exteriores jose julio gómez sin especificar el día en que llegarán al país el pld anuncia hoy se aumentará 45 la matrícula de su comité político serán a las 11 de la mañana de hoy cuando el partido de la liberación dominicana anuncia si sus delegados votarán por incrementar o no la matrícula de su comité político el pld informó que el proceso de consultas de delegados ante el congreso ordinario terminó la parte en la tarde del domingo y prometieron dar los resultados en una rueda de prensa en la hora indicada de esta forma nosotros llegamos a la parte final de las noticias el día de hoy ustedes no se muevan y sigan con todo el contenido de tu mejor mañana nosotros nos encontraremos mañana con toda la condensión regional nacional e internacional